Buenas tardes. Vamos a ver si ya tiene señal. Bueno, pues para la mayoría de ustedes que se han visto en los medios de comunicación, hoy se da la primer renuncia de un alto mando del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de Genmar Martínez, director del IMSS. Germán era compañero del Senado de la bancada de Morena y fue invitado para ser director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que como ustedes saben es el órgano que brinda el servicio médico a una gran parte de la población mexicana. Si uno revisa la renuncia que le presentó al presidente, confirma lo que he venido diciendo desde hace cuatro años que soy diputado local y que es que el IMSS, el sistema de seguridad social de México, está colapsado y es una bomba que no tarda en reventar lo que va a dejar a millones de mexicanos sin el servicio de salud. Nada más en Nuevo León son 1.5 millones de neoloneses que su servicio médico es del IMSS. Y claro que es del IMSS. Todas las quincenas a todos los empleados nos retienen no solamente el impuesto sobre la renta, nos retienen las famosas fórmulas de seguridad social. Cesantía y vejez, enfermedades, maternidad, retiro, etcétera. Es un dineral. Entre ellas están las aportaciones de seguridad social. El IMSS es este órgano que se encarga de redistribuir en materia de salud la riqueza y sus recursos salen de tres fuentes, es tripartito. Lo que pone el gobierno, lo que pone la empresa y lo que pone el empleado o los empleados. Se creó en los cuarentas el abuelo de una compañera, Concepción Landa, Ignacio Tellez Landa, fue el creador del IMSS porque él pues hizo la ley que creó al IMSS en aquel entonces que estaba el presidente Cárdenas. Y ha sido un gran proyecto mexicano que le ha dado servicio de salud a muchos millones de mexicanos. El problema, aparte de la corrupción y aparte de la deuda y de los malos manejos, eso no se compara, no es nada. Si hablamos de lo que se evade fiscalmente por el outsourcing ilegal. Cuando entró Felipe Calderón, pues obviamente apretado por el gobierno de Estados Unidos, cambió la ley laboral y creó el outsourcing el más flexible que existe en Latinoamérica. Donde empresas terceras subcontratan a los empleados de otra empresa, la original, el centro de trabajo, para dedicarse a tareas exclusivas o diferentes a las que se dan en la planta laboral. El grave problema es que le dio efectos fiscales. Pasaron los años y el outsourcing en realidad era algo secundario en materia laboral, pero se volvió prioritario en materia fiscal para evadir no solamente las aportaciones de seguridad social, sino también para evadir los impuestos federales. Y empezó esta mala práctica, es una práctica fiscal indebida, donde algunos vivos con prestanombres o con muertos, creaban claves fiel, hacían S.A.s y se ponían a llevarse todos los empleados a un cascarón que ni tenía domicilio, que era inexistente y que solamente servía para facturar, facturar papel falso, facturas falsas. ¿Qué ha pasado? Que muchas empresas, yo tengo detectadas las de Nuevo León, el 40% realmente no está usando los outsourcing para un trabajo especializado, lo está usando para evadir el IVA y el ICR, porque cuando estas empresas les mandan a sus mil empleados al cascarón, pues esa empresa cascarón les factura, esa factura es deducible para ICR, con eso evaden el ICR, y esa factura es para que se queden con un colchón de IVA, que luego se van a comer y acreditar, y como ese cascarón es falso, se quedan con todo ese dinero que debería estar en las arcas de México, y me voy a conectar mi cable. Pero lo peor es que esos cascarones falsean todos los datos de los obreros. En primer lugar, cuando los cambian de una empresa a otra, estos obreros pierden todas las prestaciones laborales que venían acumulando a través de los años, quedan bajo un patrón inexistente, es decir, ya no tienen a quien reclamarle o pedirle sus prestaciones laborales, pero lo más lamentable es que le siguen quitando los conceptos de aportaciones, y esos conceptos de aportaciones se los queda, es la ganancia de estos bandidos que se llaman outsourcing. Entonces, todo ese dinero que tú y yo de cada quincena nos quitan, que se deberían de ir al gobierno, y que el gobierno debiera implementarlos en camas, en hospitales, en médicos, en enfermeras, y en medicamento, se está quedando en las bolsas de unos cuantos ladrones, de unos malandros, que se están enriqueciendo, llevan 12 años, desde Calderón enriqueciéndose, y nadie hace nada. Acaba de salir la ley laboral, tuvimos la oportunidad histórica, y ¿qué creen? Pues no quiso Morena reformar la ley federal del trabajo para regular y candadear que los outsourcing ya no tendrían efectos fiscales. ¿Qué pasa hoy? Germán Martínez, director del IMSS, ve las finanzas, no le hacen su reforma para poder ir por el outsourcing, pero además Hacienda le empieza a recortar sueldos, pago a proveedores, pagos a hospitales, medicinas, y le empiezan a correr gente, entre ellos los médicos, entre ellos los practicantes, entre ellos las enfermedades. Esto le puede costar carísimo al gobierno, si no se pone las pilas. Yo tengo un estudio, por año, si ese mismo 40% que está en Nuevo León aplicara a nivel nacional, estamos hablando de 300 mil millones por año, que los cascarones outsourcing evaden, que debieran irse al IMSS, pero terminan en la bolsa de unos bandidos, muchos de ellos políticos, obviamente. Entonces, hagamos un ejercicio. Si a mí el Código Fiscal como autoridad me da facultades de ir a revisar y cobrar esos impuestos cinco años, el primer acto es que el director del IMSS se vaya sobre, porque ya Hacienda, el SAT los tiene detectados, estos malandros, los meta al bote y recupere esos 300 mil por año, durante cinco años. Estamos hablando de 1.5 billones. Con eso revives el IMSS. Habría camas, hospitales, cuartos, médicos, equipos de alta tecnología, medicamentos que hoy no existen y el pobre empleado tiene que aparte comprarlos. Y tenemos que ya cambiar la ley para que el outsourcing no tenga efectos fiscales y ya no los evadan y ya no anden a los pobres empleados cambiándolos de cascarón en cascarón para robarles sus aportaciones de seguridad social. En síntesis, si corrigiéramos este grave cáncer, estamos hablando de 300 mil millones por año que estos cascarones se roban de aportaciones de seguridad social únicamente de los empleados. Hay otro trancazo de ICR que evaden por las facturas falsas, que son casi 800 mil millones por año. Esa misma factura te sirve para acreditar el IVA. Son otros 280 mil millones por año. 300 mil más 800 mil, más 300 o 280 mil, estamos hablando de 1.4 billones por año. Que eso se pudiera ir a seguridad social, a médicos, a hospitales, a casa y vivienda digna, al infonavit, al medicamento. Pero no, este gobierno con un presidente que quiere regalar todo, anda dispersando a jóvenes dinero sin control, muchos menores de edad y lo están gastando en alcohol, en juguetes, en idioteses. Y donde debiera meterle lana para tener medicinas contra el VIH, medicinas contra el cáncer, camas y que los empleados que cada mes nos quitan de nuestro sueldo una aportación, tengamos una reciprocidad con ese medicamento, ahí ni madre. Esto es por eso hoy, Germán Martínez renuncia. Es muy lamentable porque en la carta que escribe de renuncia, confirma que el IMSS está a punto de reventar. Imagínense, díganme ustedes, si no tienen ustedes o sus familias, derechohabientes del IMSS, ¿qué van a hacer cuando ya el IMSS no pueda cubrir el servicio? De ese problema, de ese tamaño es el problemón. 1.5 billones por año. 1.5 billones son 1, mil millones de pesos. Ayer el presidente con momo y platillo da a conocer que él ya no va a condonar impuestos, qué bueno, que ya no va a condonar porque durante Felipe Calderón y Peña Nieto se condonaron 400 mil. Y todo el mundo aplaudiendo. Bueno, 400 mil en 12 años por 1.5 billones anuales no es ni la décima parte. Entonces, urge actuar. Yo tengo la iniciativa ya lista, está presentada aquí en el Senado. Apóyenla, empújenla. Si ustedes son empleados como yo aquí del Senado y de mi quincena me quitan un 35 de ICR y casi un 7 u 8 de seguridad social, yo mínimo lo quiero ver reflejado en gasto público y no en manos de ladrones. buenas tardes. Buenas tardes.